No solo al metro de Quito hay que conservarlo bien. Como ejemplo, tenemos en los exteriores de la ciudad un sinnúmero de paradas de buses que también debemos cuidarlas, como estas que se encuentran grafiteadas y destruidas. ¿Quiere conocerlas? ¡Vamos! Y esa pregunta recorre de norte a sur y de este a oeste. ¿Quiénes son los que destruyen estos sitios útiles para la gente de a pie que necesita viajar en autobús? Mire, ahí está una persona que al parecer está cogiendo el bus y son los que parece que dañan las paradas. Venga, venga conmigo. Vamos ahora acá. Hola, muy buenos días, amiguita. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Por qué dañan las paradas así? Vea cómo roto los vidrios, todo. No, jamás yo dañaría algo así, de esa manera. ¿Quién daña? ¿Quién nos hace así? Yo pienso que son personas de la calle, que viven en la calle, que no les gusta ver bien la ciudad. Aunque nadie identifique el rostro de los vándalos, todos concuerdan que los daños a la propiedad pública lo hacen en horas de la noche o madrugada. Y amigos televidentes, mire, no contentos con destruirnos las paradas. Mire, quiero mostrarles otra situación que pasa aquí, mire. Voy a subirme aquí, mire, observe usted cómo hasta los focos de las paradas se nos roban. Mire, aquí están los cables. ¿Qué pasa? Hasta las luces llenan de aquí. Sí, buenos días. Sí, me parece muy importante que haya los focos en las paradas, ya que hay gente que trabaja hasta muy de noche. En el corto recorrido que realizamos, notamos como sin conciencia ni amor por la ciudad, personas agreden contra los bienes de todos los quitanos. Y así como algunas paradas nos dejan rayando, en otras se llevan hasta los vidrios pequeños, mire. Pero otros son más avesados y se los van llevando hasta el vidrio grande. Me imagino que debe ser para coger más rápido el bus. Al apuro llega el bus y uno puede treparse aquí. Llegamos a coger el bus ahora sí estamos en la parada. De tal manera que la ciudadanía pide que además del metro de Quito, también se sancione quienes rompen o están golpeando las paradas en la superficie. Vamos, vamos a avisarle al vecino que se nos puede caer. Venga para acá, Miki, venga, venga. Vecino, muy buenos días. Cuidado, se me cae, venga para acá. Vea, no ve que no tiene vidrio la parada. Desde luego les agradezco, señores, por preocuparse de esta situación. Vea, la gente indelicada, cómo se roban. ¿Y para qué les sirve? ¿A dónde se llevan los vidrios? Oiga, no sé, eso es una maldad, Tomás. Es una maldad que hacen. ¿Para qué les sirve? Nada, sino que una maldad que hacen que esto nos protege a todas las personas que estamos aquí. Nos protege el sol, nos protege la lluvia. Es otro de los problemas de la capital de la república, en donde su infraestructura, si no la destruyen, se la van llevando de a pedacitos. Sabemos que hay más sitios y bienes en la ciudad iguales. Que gente sin valores los reduce a escombros y latas. Y ahí que es indispensable el control y vigilancia de la autoridad, pero también el cuidado de nosotros como ciudadanos. ¡Gracias!